Hola personas de la campaña, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Yo soy Mía, tú vas a mí, las fantásticas. Les vamos a hablar sobre el libro El Socio, de Genaro Pieto, junto con una pequeña bibliografía acerca de él y un pequeño resumen sobre el libro. Vamos a hablar también sobre el género lírico, movimiento literario, las temáticas y los personajes. ¡Vamos a comenzar! ¿Qué le ha sucedido? ¿Y qué quiere? ¿Cuál es su último deseo? Quiero que el mundo me conozca. Yo soy Genaro Pieto, chileno. Soy un periodista, escritor y abogado. No diga esto, por favor. Nací en 1889, el 5 de agosto, y hoy es 1945, el año de mi muerte en Barça. No. Porque el personaje vive para siempre. Pero el hombre... No, no, señor Genaro. No, Genaro. No. Vamos a partir por el resumen. Este resumen comienza de un hombre llamado Julián Parco, en donde él era un comerciante. Era un corredor de propiedades. Era un comerciante, ¿no? Sí. Se encontraba en una mala situación económica, era muy pobre. Sí, era pobre. Y en un momento se volvió a encontrar con un amigo de la preparatoria. Goldenberg. Goldenberg. Y él quería hacer un negocio con él. Pero Julián no quería hacer negocios con él, por lo tanto decidió crear un socio. Para no sentirse menos a las otras personas, como era inseguro. Sí, era muy inseguro. Sí. Creó un socio, el cual era inglés. Sí. Y supuestamente... Estaba en Bolivia. Sí, se encontraba supuestamente en Bolivia. Y más encima lo llamó... ¿Cómo lo llamó? Walter Davis. Sí. Y bueno, también para que la gente le creyera hizo varias cartas, ¿no es cierto? Sí, creó como cartas de que el socio le hablaba a Julián y Julián le hablaba al socio. Así como para que les creyeran. ¿Para qué? A él le creyeran. Sí, exacto. Sí, pues. Pero esto se le salió de las manos. Sí. Por lo que era tanta la desesperación que incluso llegó a pensar de que era real y que... Ese personaje era atormentado. Hasta trató de disfrazarse de él porque fue a Valparaíso, ¿te acuerdas? Sí. Fue a Valparaíso porque iba a recoger algunos papeles. Claro. Que eran para el socio. ¿Te acuerdas? Sí. Ya, pues. Entonces fue para allá y como que decían, uy, sí, es real. Y le creyeron, por eso le... Pues, le creyeron y todo y... No sé, pues. Cada vez se volvía más loco. Efectivamente se había vuelto loco. Y se alejaba más de las personas también, pues. Se alejaba de su esposa, de su hijo. De su amada. De su amada, sí. De su amada. De su hijo. Sí. Y un día llegó a su casa porque él creo que fue a un lugar, ¿no? Y vio a su amigo, ¿no? Se encontró con un amigo el cual lo invitó a su casa. Y conversaron y todo y llegó a su casa muy borracho. Y al día siguiente tenía una tremenda resaca. Cosa de que no se podía ni levantar. Y su hijo estaba muy enfermo. Estaba muy débil. Sí. Estaba muy, muy débil. Ay. Sí. Bueno, ¿qué más podría hacer? Bueno, prácticamente se le salió de las manos. Y perdió a sus personas más queridas. Sí. Y él le echó la culpa a su tal socio. Sí. Su hijo falleció porque ya estaba muy enfermo. Su esposa lo dejó. Y su amante, bueno, no lo pescó más, se fue. Pero la esposa no le echaba la culpa porque ella sabía que estaba loco. Sí. Pero se fue, ¿no? Y dijo que lo perdonaba porque estaba loco. Sí. Y bueno, hasta que un día cuando su esposa lo dejó, supuestamente llegó el socio a su casa. Eso era lo que ella escribía a Julián. Pero realmente estaba imaginando todo porque ella estaba loco en realidad. Sí, y empezaba a escribir cartas. El que le escribía, el socio a él, de que no le creía nada. Así. Al final termina suicidándose porque ella no secuestaba con su vida. Sí. Se terminó y creo que le disparó. Pero al final no lo disparó a él, le disparó a la pared. Le disparó a la nada porque no existía realmente. No existía. Pero por lo que entendí, el socio le empezaba a decir que los personajes siguen viviendo mientras que las personas no. Sí. Y entonces, al final, para finalizar esto, se supone que las personas, que serían los policías, ¿no? De la antigüedad. Fueron para ver qué estaba pasando porque como él falleció en ese momento, vieron las cartas. Y entonces, dijeron, sí, es verdad el socio. Sí, ya sabían, ya que el socio, según, ellos creían que el socio era real. Por lo tanto, en las cartas que escribió antes de morir Julián, salía que el socio lo iba a matar. Sí. Sí. Entonces, los policías creyeron que el socio fue el que lo mató. Sí. Y no que Julián se haya suicidado. Y lo empezaron a buscar por mucho tiempo. Sí, eso pasó. Y ese fue el final de la historia. Era obvio de que iba a fallecer el personaje principal por su locura. Ya, cada vez estaba más y más grave su situación. Sí. Todo. 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 Pero sí. Nos gustó un poco. Es que al principio estaba muy complicado este libro, en realidad. Sí, no estamos muy acostumbradas al tipo de diálogo. Es que era muy antiguo. Era demasiado antiguo. Las palabras no las entendíamos muy bien. Sí. Pero estuvo interesante. Estuvo interesante porque el autor estaba tratando de representar eso al final. Sí. Exacto. Sí. Eso sería el resumen. Ahora vamos a comenzar sobre todo lo literario al final. Por ejemplo, el género literario, las temáticas, el movimiento literario y los personajes. Primero vamos a nombrar sobre el género literario. Este, por lo que entendí, el autor trata de explicar cómo una persona puede llegar a la locura por la desesperación de esta. Sí. Porque está solo. Por toda la historia. La historia trata de eso, de la locura que vivió Julián Pardo. En toda la historia, sí. Algo que creó, que lo volvió loco finalmente. O volvió loco. Sí. Las temáticas. Las temáticas. Las temáticas serían. Las temáticas serían más o menos como el misterio y el drama. Ya es que, bueno, la historia en sí, al principio no nos hablaban mucho. Pero es muy misterioso lo que pasa con el socio, ya que muchos tenían en duda si era real o no. Era muy confuso esto. Sí. Sí. Y drama, bueno, porque todo lo que ocurría... Como el Julián Pardo se imaginaba el socio y sus conversaciones. Sí, porque se le llegó a imaginar tan a fondo que hasta creyó que lo creyó a él. Eso fue lo que lo volvió loco. Entonces, todo eso es lo que genera el drama, la historia. Todo se juntó. Todo se juntó. Todo se juntó y su cerebro empezó a decir, ¿esto es real o esto no es real? Sí. Así. Y cada vez era peor la situación. Finalmente, simplemente, él no lo aguantó. Él no lo aguantó. Era mucha la desesperación que él sentía. Claro. Como que se sentía solo a la vez, yo pienso, porque una persona no aguantaría eso. Él se fue viviendo solo de a poco las personas que te vias fueron de a poco. Eso sería como las temáticas. Eso es lo que nosotras entendemos acerca del libro. Sí. Sí. El movimiento literario. El movimiento literario es cuando, por ejemplo, es como era la vida antes de las personas del siglo XX. Del siglo XX, sí. Del siglo XX. Antes, las personas ricas eran muy pocas. Había muchos, muchos ciudadanos que eran pobres. Eran muy clasistas también, machistas. Todo era diferente que ahora. Era muy distinto. Era mucho más clasista. Ahora es como más liberal, se podría decir. Se aceptan a las personas. Hay más derechos, ¿no? Claro. Y más derechos a la mujer. Pero no tanto. Pero necesitamos, sí. A los seres humanos en sí. 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 Pero antes, como que maltrataban a las mujeres. Antes los hombres tenían el derecho a pegarles. A tener el poder ante todo. Tener el derecho sobre los hijos. Sí. Igual que la gente que tenía, por ejemplo, más dinero que otras. Era la que tenía el poder sobre aquellos que no podían decidir. Sí. Pero hoy en día podemos decidir sobre lo que queremos. Todos. ¿Cómo hacer? Todos podemos decidirlo. Ahora hay un cambio. Nadie nos puede decir qué tenemos que hacer. Nosotros elegimos nuestro, como dirían, nuestro destino. Claro. Nuestra vida. Y bueno. Los personajes. El personaje principal sería Julian Pardo. Sí. Que ya les platicamos. Golden Bear. Que es su antiguo compañero. Y el que quiera hacer un negocio con él. Y la llamaban sapo. Le decían el sapo cuando iban en el colegio. En la brevarataría. El socio Walter Davis. Que se supone que lo creó Julian. Fue el que creó Julian. Sí. Estaba la esposa de Golden Bear. Anita. Que también era la amante de Julian Pardo. Julian estaba bien enamorado de ella. Sí. Como que paró su amor por su esposa. Quería acto, su atención. Sí. Y bueno. Su esposa Leonor. Y su hijo. Y su hijo Nito. Y su hijo Nito. Su hijo Nito. Que tenía capaz una enfermedad. Sí. Ah. Muy enfermedad. Estaba muy mal. Por eso no se veía tanto en el libro. Claro. No apareció mucho, no. Y bueno. Y su amigo Luis. Que de por sí. Ya era muy muy griego. Pero era su amigo después de todo. Y tenía muchas amantes. Sí. Tenía muchas amantes. De todos lados. Obviamente. Todos los hombres son así. Desgraciadamente. Todos son iguales. Ay. No todos. No todos. La mayoría. Sí. Eso sería más. Eso sería. Sí. Eso sería. No es tan de. No. No podríamos nombrar a otros. Porque. Esos son los que salen más en la historia. Esos son los personajes principales. Sí. Eso sería. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Se piden de ustedes. Las fantásticas. Ojalá que les haya encantado este video. Nos encantó hacerlo. Sí. Suscríbanse. Han sido las notificaciones. La campanita de suscripción. Y eso. Finalmente. Adiós. ¡Eh! 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 ¡Eh!¡Eh! ¡Eh! 다시 brings on Puente más para atrás Más traidad No, algo más para atrás ¿Qué? ¿Qué se ve? Ven, ven, va acá No, ¿por qué estás rodando? Oh, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó, Dios? ¿Cómo ríos? Te voy a sentar, momento, momento ¡Ay! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Ahí yo, no? Tienes que estar preparada, sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha sucedido? Dígame Me ha llegado Una luna de enamoradora ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha sucedido esto? No, no, no ¡Ahí! Me he quedado Me he quedado Ojalá Mi obra fue ¿Cuál es la última tradición contra el mundo? ¡Cállate! no ¡Ahhh! Queda de enamoración ¡Vadíacje! ¡Vadísir! ¡Vadísir! ¿Qué pasa? ¡Por favor! Si no, lite antes de meterseme con el sueño de G害on. Por favor G害on. ¡No! Ya quedó perfecto. ¡Me dejé prouquez! ¡Me dejé prouquez! Quedó perfecto... ¡Totototototototototot amigas!